Ah, pero que mierda. Me gustó todo mierda, es un puto juego mierda. Más o menos. Por final, en una ronda... ¿Qué? Ah, la garra vergaaaasos. Ay, no, no. No... Ok, no, mejor no lo digo. A ver, a ver, a ver. No. ¿Qué? Esta fue River, esta fue River. No mames, no mames. No, si el de mi cara cuando no le dio risa... No tendré por qué, la verdad. Vivo diciendo que despreciaron... Este fue Spring, este fue Spring. No, no, no. No, no fue Spring. ¿Y fue el de Loteja? No, yo fui el de Esperado. No le saben a Shippo, boludo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una ronda difícil esta, eh. ¡Vamos! ¿Cómo es verga posible? ¿Cómo vergas es posible, hijos de su puta madre? Todos son unos mierdas. Todos ustedes son unos mierdas. Son unos putos mierdas todos ustedes, cabrón. No, estos son fichas amadas. ¡Guapiqui se te da como un culo! ¡No nos echas la culpa! Bueno, Juan, ¿cómo estás, Juan? Puto rompido. ¿Tú también cómo estás, Juan? Ni siquiera sé que chamoy, bol… No… ¡Qué culero! Nah, horrible esta. Horrible. Horrible también. Eh, terrible este. Ya me va a valer verga, chingue su madre este meme de la verga. No mames. Ahí está. Es que es lo que gana, el pinche shitpost. Es lo que va a ganar en este mundo. A ver. Y ya, échale ganas, güey. No, no se me ocurre nada, cabrón. Yo no me hace memes del Edgar y ya no se me… Bueno… No me hace memes del Edgar y ya, cabrón. Bueno, mejor jugamos Roblox si quieres. Es mejor ya si no puedes hacer memes. Ah, pendejo. Te dejo. ¿Qué pasa? ¿Quién se está riendo? Sprint eres tú. Sí. ¿Qué pasa? Ya estoy, eh. Ay, perdón. Hola. El mío tiene lore. Tiene lore. ¿Quién falda? ¿Quién falda? ¿Quién falda? ¿Quién falda? No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, no sé. Yo terminé de primero. Yo terminé, yo terminé, yo terminé. No, puta madre, güey. No supe qué poner. ¿Qué es? ¿Quién hizo eso? A mí me botaron en el espectáculo. ¿Quién hizo eso, güey? ¿Quién hizo eso, güey? ¿Quién fue? Está bueno, está bueno, está bueno. Ah, ah, ah. Sí. Qué guamba. Se pasó de verga, cabrón. A ver. No, no. No es posible, güey. No mames, se me está apagando el puto cerebro. Se me está apagando el puto cerebro. Güey, póngale, veo que sea. Se me está apagando el puto cerebro, cabrón. Se mamó, se mamó, se mamó, se mamó. Es bueno, güey. ¿Quién hizo eso? Lo siento, pequeñito. Lo siento, pequeñito. Está bueno, está bueno. Gracias, gracias. Ah, ¿fue este tú, River? No mames. No, 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 no. Me parece un meme de mierda y una falta de respeto. Este de acá es Sprint. Es Sprint, eres un culero, güey. No. Es Sprint, eres un culero. Lo viste tú, cabrón. No. Es que te ríes, Roger. ¿Royer siendo fan de Coak? ¿Cómo? Está aquí. No. No. No, cabrón, se me pasa. No. ¿Qué le ibas a poner al cine ahora? ¡No sé! Ya, ya, me voy a verga, ya ni voy a intentar, cabrón. Pero ya voten bien, ¿eh? Ya voten bien. A mí me puedo ofender, güey. El que vota mal aquí, ¿sabes quién es? Me puedo ofender, cabrón. Printemese. No, chuto, güey. Ya, ya, no voy a intentar ya. Es River, ¿eh? Porque ella siempre gana. Sí, para mí River se está saboteando las votaciones de los demás para ganar. Sí, 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 le da para todo. ¿Quién te está escribiendo los chistes? ¿Quién te está escribiendo los chistes? Mey para abajo. Mey para abajo vota, River. No, claro que no. Es como la que en Build Battle te votabas siempre Super Pup. Sí, sí, ¿verdad? Super Pup. Siempre vota Super Pup. Y, güey, y cuando están escudidos, les vota mal. Deja de votar Super Pup, River. Ya, hacételo, ni modo. No es solo los memes, güey. Vota Epic. Ya, hacételo. No es su culpa, no es su culpa. Epic meme, Epic meme. Vota Legendary. Ey, ¿quién hizo esto, güey? Fuiste tú, fuiste tú. Fuiste tú, fuiste tú. Porque no soy, no tengo conocimiento de qué hicieron en explicación. No pasó nada. Si supieras, si supieras. ¿Quién hizo esa mamada? ¿Quién hizo esa mamada? Me vine... ¿Qué? Malísimo, malísimo. No le voten para abajo. Votenle meme. Votenle meme. Votenle meme. No sean así, no sean así, no sean así. Es de Roller. No, 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 no. No, mira. El mejor te lo voy a decir. Rivers cuando... Nah, nah. Este sí no. Este sí no. Malísimo, malísimo. Malo, malo, malo. Para abajo, para abajo. Me o para abajo. Malísimo porque Rivers no es hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no. Tampoco es afroamericano, güey. No, 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 no. Qué mierda. Nah, este fue el Quacky Tiver. Qué mierda. No, tampoco estoy tan pendejo, güey. Este fue el Quacky Tiver. Verdad, este es mierda. Este no es mío. Este no es mío. Este casi se me dice un para abajo, eh. Este ni meme ni nada. Este es este. Vas a ver, culero. No es mío. No mames. No, no, no. No, no, no. No, no podemos. No, no, no. Se pone peor, eh. Se pone peor. Todo lo que pasa se pone peor. No podemos permitir. Ya no solamente por el juego, por la audiencia. No podemos permitir esta mierda. Está bien. Está bien. Es muy bueno y muy creativo. Sí, sí. Sí, y tiene otra temática, cosa que no estamos haciendo. Nada más por ser buen pedo, pero este está malo. Nah, está buenísimo. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Vamooos! No mames, cabrón. 200 puntos normales de Comanche. Y votaron bajo el mío, culeros. 200 puntos normales de Comanche, güey. Está en el que la reina Isabel no puede formarme de todos. Amigo, mal. Qué onda, boludo. El de la reina estuvo chingón, el de la reina estuvo chingón. El de la reina estuvo chingón, güey. Me voy a dejar de hacer shitpost porque no lo entienden. Sí, ¿verdad? Es que no lo entienden, güey. No le saben a los memes, güey. A ver. A ver. Qué silencio, ¿no? Es que esto es una mierda. ¡Guau! Ahí está. Ya, pero tienen que aflojar más, hombre. Así bien serios. Aflójense, aflójense. Aunque sean puras mamadas, ríanse, güey. Anda muy mamoncito el Juan. Es lo que está pasando aquí, cabrón. No estoy mamón. Estoy bien y pura buena vibra para todo el mundo. Es el Aldo y el Sprint. El Quackity no sabe hacer nada. Me estás llamando malino. Esa la verga culero. Sí, al Quackity le salen bien culeros al chile con todo respeto. Pero igual también anda buena onda. Juan, aquí es el pinche mamón. A ver. Yo no estoy mamón, cállate. Oye, Roger. Dime, mi amor. Me gustas. ¿A poco sí? ¿Nos besamos? Ajá. I know you're rising the morning sun. I feel you touching. Tiene el ore, tiene el ore, tiene el ore. Vamos, vamos, vamos. A ver. Estoy un poco pendejo. Estoy un poco pendejo. Sí, bueno, este está bien. Es un poco la vida misma. Yo hubiera puesto shoes. Yo hubiera sido yendo a la casa de Juan a funarlo. ¿Por qué se me puso tan pequeño? A ver, está bien. No, es increíble, pero está bien. ¿Por qué es Pilín? ¿Qué hizo eso? Lo increíble. Oye, pero pónganle me, pero pónganle me. Pero pónganle me, pónganle me, pónganle me. No, creo que... Ah, sí, con espacio, con espacio. ¿Ah, en serio? Nah, 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 no. Roger, para. Roger... Algo y Roger están haciendo algo muy terrorífico el día de hoy. Pero ningún chile lo hace en bonda, güey. No, 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 no. ¿Ya ven que Juan es el único mamón? No, no, Juan es el único mamón, ¿sí o no? Juan no lo hace en el shitpost. Juan no lo hace en el shitpost. ¿Ves? ¡Sprint sí le sabe! ¡Alta también le sabe! Juan no le hace en el shitpost, boludo. Nah, güey, andan bien mamoncitos. No podemos llegar encapsulados a los memes de Pio, güey. Sí, güey. Es el mismo, güey. No vas a rato. Está bueno, está bueno este. A ver. ¿Qué dice eso? Ese fue Sprint o ese fue el no. ¡Tiene Lorel! ¡Tiene Lorel! ¡Esto de Lorel! Pero ¿cuál es el lore de tu meme? ¡No le sabes el shitpost, hijo de puta! ¡Eres un culero, eres un culero! Yo te apoyo, te apoyo, Sprint, te apoyo. Gracias, hermano. Carita de Pac-Man llorando. Ah, mira, no pasó nada. Ya no perdí puntos. Que no iban a votar abajo y nada más están votando abajo a Milo. ¡Va a votar abajo a Milo! ¿Por qué aparece esta final, Riven? ¿Cuál es el video, bro? Eso significa eso, güey. ¿Quién votó para abajo, güey? ¡Tú me veras! ¡Ah, no al River! ¡No mames, River! Yo extraño cuando River será chistosa, Manu. Definitivamente no puede decir nada. Yo extraño cuando River será chistosa. Y yo voté todos, ¿me? Pero nadie dijo que no votara abajo. Sí, dijeron que me... ¡Ah, no mames! ¡No, no, no! ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Es que no! ¡No! Es bueno, ¿eh? ¿Qué se está riendo, güey? Es que debe ser una pendejadota, que debe ser una pendejadota. ¡Me ché juego pendejo! ¡Puta juego de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos, y aquí vamos, carnal! ¡Echa juego con él! ¿Dónde, qué? ¡Cállate, Roger! ¡Y dime! ¡Lo único! ¡Ya cae mi meme! ¡Ya cae mi meme! ¡Ay, cariño! ¡Ja, ja, ja, ja! Me río de Nachiko, Nachi... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque el h es muda, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente se me ocurren cosas horribas que no puedo escribir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya en el 2003 se los escribo. ¡Quien falta, güey! ¡Quien falta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, 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 ya me voy a salir de este juego a la verga, güey, vamos a jugar Roblox, güey, vamos a jugar Roblox, no mames, güey, ya Do it for the man, no se me ocurriera Se mamó, ¿quién hizo eso, güey? Se mamó Güey, ¿cómo es posible que puso eso, güey? ¿Cómo es posible que puso es? Es una nieve, por si acaso es una nieve Es una nieve, es una nieve ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? Malísimo, malísimo No, malísimo, malísimo, hay que ser pinche Juan, es horrible No, es Juan, es Juan, es Juan, es Juan, es Juan, pinche meme de mierda Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío La remontada, la remontada Sí, soy txD txD Nah, 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 nah Nah, malísimo, malísimo Nah, nah Nah, nah Nah, malísimo Falta huevos Siiii Falta huevos Siiii Ay, no mames No, el chico no Nah, el chico no No, no, no Ehhhh Now, 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 now I'm going to fall off TxD Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver que me votaron a mí de último teniendo el puto meme de quién era el desgraciado! ¡Por mí! ¡Por mí! ¿Te das cuenta que te das cuenta? ¡Jajaja! 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 El luce lo que tuve que hacer es apagar el cudo cerebro! ¡Jajaja! 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 A ver... ¡No mames! ¡No! ¡Jajaja! No, no, no. Le puse que la del niño Le puse que la del niño Porque imaginé yo de niño En los baños de la primaria Por eso le puse Luego me lo puse a pensar Y dije, oh, eso suena raro Eso suena raro Dale, no conmíen Ya está, ya está Enviado, enviado, enviado Por eso, no me funen No me funen Me imaginé que ellos Así como en la primaria Luego dije, no, no Va a sonar raro Le puse la del señor más bien Verga, no sé Dale, Juan Pensá, boludo Ay, no sé qué poner No, voy a poner madre Cinco, cuatro Sí, sí, por tres Dos Uno Chao Chao Mierda Mierda Me quedó muy mal No sean mamones No me abroten abajo, güey Ya alcancé, güey Dame Este meme Me pareció increíble Nah, es de Juan Es de Juan Es de Juan Es de Juan No lo puedo creer Es el mejor meme del mundo No entendí No entendí Es que están saboteando, güey Los memes Están saboteando Están saboteando Están saboteando Se están muteando Se están muteando Para reírse Se están muteando Para reírse Sí, güey Hola, buenas tardes ¿Cómo están, amigos? Este es un Vamos robado Vamos robado Vamos robado Vamos robado No mames, doña No mames, doña No mames, doña No mames, doña Bájame en el pollo No, 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 no mames No pude, güey No alcancé No pude, güey Bótenle positivo a ese, güey. Estaba bien, estaba bien. Ese es cuakity, ese es cuakity porque no tiene capucha. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú? Está bueno, está bueno. Me gustó. Buen momo, más cinco. Yo le apuesto el de la derecha a mi capucha. ¿Sabes? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, hasta que algo cambie, hasta que algo cambie, cabrón! ¡Reverse! ¡Punto! ¡Pusiste atravesar, güey! ¡Pusiste atravesar! ¡Pero les dije que no alcancé, era ponerle skip y ya! ¡Aldo, ¿qué te está pasando, Aldo? ¡No, te están boicoteando, güey! ¡Me están boicoteando al Aldo, güey! ¡Los huevos de la red! ¡Les dije que no me votaran mal! ¡Sigo arriba, perro! ¡Sigo arriba! El mío merecía mil puntos. Con una falda, arrepentido. ¡No por mucho XD, XD! ¿Qué es esto? No. No, este no. No. No mames, que me va a tocar pa' cagada, güey. Me tocaron puros memes de mierda. No puedo... Ok, 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 ok. ¡Ya, no más 2013! ¡Pues eres tú, güey! ¡Tú eres el que sigue! ¡Yo no! ¡Yo no he puesto nada! ¿Quién fue entonces, güey? Pues, Prim, ¿verdad? Prim, conchudo. ¿Ya? ¡Dale! ¿Quién falta, coño? ¡No! 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 ¡No tuve elección! ¡Mi jefe emborracho vergueándose a mi jefa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¿Quién fue, güey? ¡¿Cómo que está bueno?! ¡Royer! ¡Royer! ¡Fuey! 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 ¡Les vale verga, güey! ¡Fuey! 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 ¿Quién hizo esto, güey? ¡Está incompleto, está incompleto, está incompleto, está incompleto! ¡Naruto está bueno! ¡Sí! ¿Ves? ¡Ves, güey! ¡Ese también está bueno! ¿Pero a quién? ¿Pero a quién lo hizo? ¿Pasarle cómo votar? ¿A quién? ¿A quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, güey? ¡Ya digan! ¿Qué hizo Juan? ¿Quién lo hizo, Juan? ¡Vamos a votarle bien, güey! No, mis huevos están votando ya. Te voy a dar tu like. 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 Sí, ya lo voten, güey. Ya no sean envidiosos, güey. ¡Lo hice en 5 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Ok! Ok Es que pendejo No me entendiste Si hubiera aparecido Luego se hubiera dado cuenta El puto Juan El cuakitín es malísimo Soy malísimo